Yo me imagino que tú sabes la presión que yo tengo y no me estoy cayendo muerto, Raiz. Tienes que resistir y decirle que a esa gente se le va a pagar su cuarto. Resiste y ponte como una mujer, c***. Resiste y dile que tú le vas a pagar su cuarto cuando yo te lo dejo. Bueno mi gente, ya ustedes lo escucharon. Ya ustedes escucharon a Mantequilla, a Wilkin García, el icónico inversionista Iseo de 3.14 del municipio de Sabana Grande de Boyá, cuando le dice a una inversionista, resiste como una mujer, ya tú tienes que saber la presión que Mantequilla lleva. Este es una nota de voz que se ha filtrado y está viralizándose a través de las redes sociales. Supuestamente, mi gente, supuestamente todavía no es una versión oficial, pero se dice que es una inversionista que invirtió en esta empresa de Mantequilla más de 7 millones de pesos y que no todo el dinero es de ella y que tiene una gran presión y que le devuelva su dinero. Y por eso Mantequilla le envía esa nota de voz que ustedes escucharon. Ya hasta el momento van dos personas fallecidas, una persona de confianza de Mantequilla y la madrastra, producto de estas inversiones que no han tenido la devolución necesaria en cuanto a la inversión que se hizo. Y Mantequilla dice que pagará el dinero a todos y cada uno a los que creyeron en él, a que invirtieron en su empresa 3.14. Pero hay una desesperación enorme. La gente ya no quiere el 100%, o sea, el doble de lo que invirtió, sino quiere su capital, lo que invirtió. A la ciudadanía, cuando se iba regando la voz que una persona hacía multiplicar su dinero, inmediatamente sale Alejandro Fernández, el superintendente de bancos, también el periodista José La Luz, y dijo a los dominicanos que no creyeran en esto, que esto es algo que es imposible multiplicar en apenas 20 días o un mes lo invertido. Pero la gente creyó, la gente salió, se desesperó. Muchas personas que tienen deuda aprovechan esto como una oportunidad para sardar sus deudas y que le quede algo, y se meten en más líos, y después la soga la tienen en el cuello por la desesperación, porque ahora están metidos en un tremendo lío, en un hoyo sin salida. Se están viendo videos de Mantequilla, donde se observa pagar a supuesto inversionista, y en esos videos Mantequilla le dice a esos inversionistas y a quienes invirtieron en su empresa, a que él devolverá el dinero, pero que tengan paciencia. La gente no recuerda a los hoteles free, la gente no recuerda en cacao tal. Nosotros dijimos, bueno, vamos a darle unos días y vamos a ver los resultados, y esperemos a ver cuál será la opinión de la gente. Todo el mundo salía y defendía Mantequilla y decía que Mantequilla era la solución a los problemas. Se utilizó una frase, algo incorrecto e indebido. Primero Dios y después Mantequilla. Estamos viendo ahora que nadie sale a defender a Mantequilla. Bregar con dinero ajeno, eso es un tremendo problema, un gran bobo, como se dice en la calle de la República Dominicana. Cuando tú tienes dinero, la gente entiende que tú tienes dinero y tú le puedes dar, te tratan como que si tú fueras un dios, pero inmediatamente cuando tú vas cayendo por esa barricada, nadie quiere ayudarte, nadie quiere darte la mano. Le están sacando los pies a Mantequilla, toda esa persona. ¿Y dónde está esa persona, ese presentador, que salió en Frédéric Martínez, el pachá, diciendo que él invirtió y ganó? Ahora él tiene que defender a Mantequilla. ¿Por qué no sale? Si supuestamente él pudo beneficiarse de esas inversiones que hizo con 3.14 y Mantequilla, ahora no quiere salir, está callado, no quiere hablar. ¡Mantequilla! La cosa se te está derritiendo, esa Mantequilla. Pero vamos a ver, vamos a dar más tiempo para ver si realmente Mantequilla devuelve ese dinero a esos inversionistas que creyeron en él. Esta es la plataforma del pueblo, José Alcántara Jochi.